A veces puedes sentirte mal, miedo de ser original, levántate y confía en ti, nadie me detendrá a mí. No sabes cómo escapar, un día nuevo debes desear, no esperes más, lo puedes cambiar, un nuevo ritmo comenzar. Escúchame cantar y bailar, vamos déjate llevar, no te debes de preocupar, sigue así, ya verás, tu melodía cantarás y tu ritmo encontrarás. Es un nuevo día, déjate llevar, un deseo tomarás y nadie se podrá decir que no, que soy. Hoy es un nuevo día, no te debes preocupar, solo debes confiar, un nuevo día empezar, empezar. Un viaje lejos de mi hogar, pero con quien acompañar, será por tierra y por mar, juntos nos vamos a ayudar. El viaje acaba de comenzar, siempre con juegos que jugar, así que ven, vamos a viajar, unidas vamos a llegar. ¡Vamos! Escúchame cantar y bailar, vamos déjate llevar, no te debes de preocupar, sigue así, ya verás, tu melodía cantarás y tu ritmo encontrarás. Es un nuevo día, es un nuevo día, déjate llevar, un deseo tomarás y nadie se podrá decir que no, que soy. Un nuevo día, es un nuevo día, no te debes preocupar, solo debes confiar, un nuevo día empezar. Un nuevo día, empezar, 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 es un nuevo día, empezar, un nuevo día empezar. Un nuevo día, empezar, empezar.